...copiladores, herramientas de análisis malware y herramientas para forencia informática. Alejandro Torres, mejor conocido como Torres Starr, en el Bajo Mundo, es un investigador con seis años de experiencia en el área de seguridad informática, experto en el área de ingeniería inversa. Ha publicado diferentes artículos sobre elevación de las protecciones de seguridad y malware en blogs reconocidos internacionalmente como lo es El Hado del Mar, un blog de Chama Alonso, y Hacking Network. Se ha presentado recientemente como ponente en diversos congresos de seguridad informática, tales como BookCon, Security Conference, Festival Iberoamericano de Seguridad Informática y Hackapulco. Alejandro lideró el área de Cracking en el sitio web español HackTrack y en la comunidad indetectables.net, enfocados en la inseguridad informática y es actualmente colaborado en foros como Cracks Latinos.